Mientras más tomo, más te recuerdo, por eso es que tomo Ando el mundo, ando errante, tratando de matar mis penas Ando el mundo, ando errante, tratando de matar mis penas En busca de olvidarte y ya nunca recordarte En busca de olvidarte y ya nunca recordarte Y entre trancos de licor, busco olvidar ese amor Y entre trancos de licor, busco olvidar ese amor Y lo único que consigo es querer más de ese amor Y lo único que consigo es querer más de ese amor Mientras más tomo, más te recuerdo, por eso es que tomo Música Mientras más tomo, más te recuerdo, por eso es que tomo Música Valenciano, ya no tomes, ya no sufras Por ingranda que se fue Música 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 Música